¡Gracias a todos! Y se les presentó una falla de control de vuelo saliendo de Margarita, intentaron retornar y en ese intento se les identificó la falla de control de vuelo y intentaron amarizar ya que no llegaban a la pista del aeropuerto de Margarita y lamentablemente se siniestró a 40 vías náuticas. En el 297 Radial de Margarita, sector Punta Arena. Ahí venían nueve personas, siete tripulantes del Sistema Coordinado de Transporte Aéreo, entre ellos cinco pilotos adscritos a este servicio, un técnico, un sobrecargo y también venían dos pasajeros adicionales. En ese mismo momento se activaron todas las operaciones de búsqueda de rescate y de salvamento. Ahí está actuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como siempre, nuestro apoyo. La SOBI Nueva Esparta, el Comando Aéreo de la Armada Bolivariana, con sus helicópteros. También está el Comando Aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana. Apoyando también se encuentran dos helicópteros de PDVSA y el personal especializado del Sistema Aéreo de Rescate SAR, adscrito al Ministerio de Transporte, con su personal especializado en búsqueda de salvamento y rescate, donde se están haciendo todas las labores en este momento de intensificar las labores de búsqueda del aeronave. Nosotros vamos a seguir realizando todas las labores de búsqueda y rescate y informaremos al pueblo de Venezuela. ¡Gracias!